Anca dos, Padre Eterno, háblanos por método, bendito Oaxacodes En el nombre de nuestro don Yashua Masía, te damos toda gavá Omen, ve omen Siéntense por favor, amados ajín, hermanos y hermanas Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roé, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas Hay libros, todo el material es gratuito El lema en esta congregación, no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Es inicio de mes, perdón, y yo me comprometí con el Eterno Porque eso me lo dijo él y con ustedes como congregación local y mundial A dar temas de motivación, de motivación, es un tema de motivación Si podemos hacer un poquito, amados hermanos Por favor, la mesa del incienso Más hacia atrás Eso es Bendito es el nombre de la vaca 2 Bueno, abran su Tanakh Porque vamos a ver algunas citas Este tema le titulé yo Permítame, así está mejor Perfecto Pensar y actuar Pensar y actuar Es un tema de motivación Ahora, abran su Tanakh En segunda de Corintios Estas cartas las escribió Rav Shaul Pablo, para que se entienda Segunda de Corintios 8 Vamos para allá, por favor Segunda de Corintios 8 Y vamos a buscar el verso 12 Este verso ya lo he ministrado en otros temas Pero nos vamos a gozar el día de hoy Me da mucho gusto ver que vienen hermanos de México Con su corbata de moño Bien arreglados Porque vinieron a una fiesta Esos son bienvenidos hermanos Vienen de la Ciudad de México Pensar y actuar Pensar y actuar Antes que anoten Que veamos la cita Es alinearse Con Yahshua Alinearse con Yahshua Puedes anotar eso Porque lo vamos a estar mencionando aquí en este tema Alinearse con Yahshua O en Yahshua Segunda de Corintios 8 12 Dice Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene Por favor lo leemos todos Fuerte Omen Y que diferencia habría si lo leemos todos y con entusiasmo Omen Cuando se empezó esta congregación Cuando el Eterno me dijo Abre una congregación Porque las almas se están perdiendo Así fue el mensaje Créanmelo Entonces Preparamos mi esposa y yo Una cochera que tenemos Una cochera que tenemos ahí En la casa de ustedes Así se dice aquí en México O sea en mi casa Y yo conté el espacio Junto con mi esposa Vimos bueno Caben 40 sillas 40 sillas Perfecto A comprar 40 sillas Era lo único que yo tenía Entonces sería No podía yo soñar con otra cosa Sino con Sino con lo que yo tuviera hacerlo Las Jalelot Los cantos En ese tiempo Los poníamos en papel En papel Y no había proyector Porque no teníamos proyector Se podía ver la letra Perfectamente bien En una cochera Lo hacía Mi hija Leti Con una letra grande Entonces fue acepto Por el Eterno El mandamiento De decir Abre una congregación Porque las almas Están perdiendo Con lo que yo tenía No con lo que no tenía Entonces el mensaje es Con lo que tienes Pero actúa Piensa y actúa Ahora Si solo piensas Y no actúas Solo son pensamientos Si solo piensas Y no actúas Me estoy refiriendo A cosas positivas Desde luego En santidad Y no actúas Solo son pensamientos Se queda en pensamiento Hermano Precioso Precioso es el Eterno Yashu HaMesia Pero no va más allá Ahora La clave es No pienses Negativamente De los demás Por todo A ver Porque yo no iba a hablar Con una silla Sino con las personas Que fueran llegando ahí Entonces a mi No me tocaba Juzgarlos Sino ayudarlos Que se le ofrece No pues fíjese Que yo soy alcohólico Necesito ayuda He estado en alcohólicos Por 14 años Pero no Sigo tomando O sea No Yo quiero salir del alcohol Hay alguien que te puede ayudar Entonces a ver Lógico El todopoderoso Entonces No tenía yo que Ver a la persona Decir Es un borracho Etcétera Está perdido Pues precisamente Porque estaba perdido Estaba buscando ayuda Entonces no pienses Negativamente De los demás Por todo Ahora No pienses Negativamente Solo de ti Hay un Hay unos audios Si sobre liberación Y lo primero que digo Yo renuncio A mi orgullo Al rechazo Al auto Rechazo Porque la mayoría De las personas Y eso voy a estar Tratando varios temas Amado Sahim Que ya los tengo listos Pues Pero hay falta de tiempo A veces quisiéramos Reunirnos todos los días Al menos los santos Quisiéramos reunirnos Todos los días Aleluya Entonces El pensar negativamente De ti ¿Cómo vas a ayudar A los demás Si piensas negativamente De ti? Tú tienes que tener Una alineación Con Yahshua Es decir Estar en Yahshua Y entonces Estás en santidad Y así ya no tienes Culpabilidad Todo lo que hemos Platicado No tienes Odio por tu persona Por tu físico Etcétera Si tú ya crees En Yahshua Y cumples los mandamientos Aceptaste su sacrificio Único, perfecto En el madero En la cruz En el madero Su sangre preciosa Te rocía Dice la Biblia El Tanaj La Torá Y entonces Él te salva Entonces no tienes Por qué tener Un mal pensamiento De ti Entonces a ver Si solo piensas Cosas malas De los demás Y solamente Piensas negativamente De ti ¿Qué puedes dar A los demás? Entonces Vemos aquí Porque si primero Hay la voluntad Dispuesta Será acepta Según lo que uno tiene Entonces va a ser Acepta Ante el Eterno Si ya no te rechazas Si ya no te auto rechazas Un K2 No tiene por qué Auto rechazarse Tiene que amarse Porque si no No se podía cumplir El mandamiento de Amarás a tu prójimo Como a ti Mismo Entonces primero Se necesita santidad Para que se Lo segundo O sea todo lo negativo Se quite Porque si no se quita No tendrás éxito En todo lo que hagas Eso está en el libro De Josué Y Ejoshua Capítulo 1 Versos 7 y 8 Lo hemos estudiado Por amor a los nuevecitos Que hay aquí Conectados Y que hay aquí también En la congregación local De Tehuacán De Josué De Josué Paz En ese libro De Josué Capítulo 7 Capítulo 1 Versos 7 y 8 Dice Sigue la Torah La ley La Torah La Biblia La Torah Mis instrucciones Que mi siermo Moisés Te enseñó Y tendrás éxito Y suerte En todo lo que hagas O sea todo te saldrá bien Ahora ¿Qué tienes que cambiar Amado a Amada a Porque el tema Es pensar Y actuar ¿Qué tienes que cambiar Primero? Tus pensamientos Eso ya lo hemos platicado Roe Sí, claro que sí Pero déjame darte Unas ideas nuevas Tienes que Si cambian tus pensamientos Cambian tus acciones Tus acciones Y las mías Reflejan nuestros pensamientos Voy a hablar de ti Tus acciones Reflejan tus pensamientos Tus acciones Reflejan tus pensamientos Anótalo Mis acciones Reflejan lo que yo pienso Si yo me visto Con higiene Con orden No falto a mi ministerio Eso está reflejando Como pienso Como un kadosh Como un santo Como un temeroso Del todopoderoso No somos perfectos Y además nadie nace sabiendo Pero lo que ya sabemos De Torah Eso hay que Hay que aplicarlo Pensar Y actuar Y a eso le llama El eterno ser perfectos Como vuestro Padre Es perfecto en los cielos Entonces tus acciones Reflejan tus pensamientos Porque tus acciones Reflejan tus emociones Tus acciones Reflejan tus emociones Tus acciones Reflejan tus pensamientos Porque tus acciones Reflejan tus emociones Entonces primero es el pensamiento Viene una emoción Y después una acción Viene el pensamiento Después una acción La emoción Perdón Y eso da una acción Ese es el orden A ver Pensamiento Emoción Acción Pensamiento Emoción Acción Repítanlo por favor Amén Si tú estás enojado Por una cosa que no vale la pena Y ahorita lo vamos a ver Porque hay cosas Que si vale la pena enojarse El eterno se enoja Y el es perfecto Aleluya Cuando Moisés Le estaba diciendo Pero yo no puedo Puedo hablar Etcétera Muchos dicen Es que Es que No sabía hebreo Claro que sabía hebreo Claro que sabía hebreo Eso no tiene nada que ver Entonces la idea es esta Llega un momento Que el eterno se enoja Dice ¿Y quién ha dado la boca al hombre? Que no nos diga eso El eterno Y mira que se lo dijo A Moisés Entonces que no nos diga A nosotros eso Pero el eterno El enojo del eterno Es santo Porque el defiende Su reino Los celos del eterno Son santos Porque el defiende Su reino Tú no defiendes tu casa No defiendes a tu esposa Y a tus hijos De los malvados Claro que si Los defiendes Son celos santos No son celos malos Hay celos malos Eso es otra cosa Ya lo hemos ministrado En otros temas Ahora Todo tiene que estar Alineado en la Torah Porque la Torah viviente Yahshua Mashiach Hace un momento Que entramos con el Sefer Torah Sefer quiere decir libro Torah Mal traducido como ley La instrucción Del todopoderoso Para su pueblo Tú eres parte del pueblo Somos parte del pueblo Bendito es el eterno Somos parte del cuerpo De Mashiach Yahshua Entonces nosotros Yo dije Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás ¿Por qué? Porque eso está en la Biblia Aquí no se hacen inventos No es una religión No es judaísmo Ya he ministrado Que el judaísmo Es otra religión más No Esto es una relación Con el eterno Yahshua Quien salva Quien hace los milagros Quien sana a la gente Bendito es su nombre Entonces a ver Si tú estás alineado Y yo estoy alineado Con la Torah ¿Quién es Yahshua? Porque él es la Torah viviente Él es la palabra viviente Del Todopoderoso Todo nos sale bien Ahora Va a resultarte mejor Para tu vida En todo En salud En economía Etcétera 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 Billones Billones Te va a resultar bien Si tú estás alineado Con el Todopoderoso Ya lo dije Las manos de un santo Están bendecidas Por el Todopoderoso Y todo lo que toque Yo he declarado eso Que todo lo que yo toque Sea bendito Y donde yo pise Santifique el lugar Y no es vanagloria Es que estoy lleno de Yahshua Tú igual que eres Kadosh Tú igual que eres un santo Una santa Que te has apartado del pecado De todo lo que es pecado Ya lo hemos ministrado mucho Entonces te va a ir bien En salud En tu economía Pones un negocio Y florece Pones otro negocio Y florece Pones otro negocio Y florece Todo te va a ir bien Tu salud Hay veces que nos enfermamos Comemos algo que está mal Y nos enfermamos Eso es otra cosa Hay enfermedades de Deuteronomio 28 Que son maldiciones Eso ya lo hemos estudiado Pero todo te va a salir bien Eso dice en el libro de Josué Capítulo 1 Versos 7 y 8 Ahora Los nuevecitos Vayan anotando Les va a servir Los pensamientos Y emociones negativas O negativos Te alejan De algo que es clave Del poder De Yahweh Los pensamientos Y emociones Y por lo tanto Acciones negativas Te alejan Del poder de Yahweh Quieres poder Quieres bendición Quieres unción Quieres que todo te salga bien Estate en comunión Viajad Ser uno con el Eterno Padre Que ellos sean Como tú y yo Somos uno Y nosotros Debemos de ser Uno con el Viajad Tener comunión Porque eso está en Juan 8 Verso 32 Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Y ya dije Que la palabra Conocer Es tener relación Para los nuevecitos Adán y Eva En el original Dice Y Adán Conoció a Eva O sea Tuvo relaciones Íntimas Sexuales Con Eva Porque era su esposa Nosotros tenemos Relación espiritual Con el Todopoderoso Y entonces Se da Viajad Relación Entonces Si tú tienes Pensamientos Y emociones Y por lo tanto Acciones negativas Eso te aleja Del poder Del Ojim Y el Eterno Cierra los cielos Y los vuelve Como de hierro Eso está en la Torah Ya lo hemos venido Están en las Parashot Y pones un negocio Y quiebras Y pones otro negocio Y quiebras Porque las maldiciones Te persiguen Pero para que no te persigan Tú tienes que romper Maldiciones A hacer liberación Y todo eso está En la página GozoyPaz.mx Hay un audio Dos audios de liberación También hay videos De liberación En el canal de Youtube Shalom132 En la página GozoyPaz.mx Hay unos apuntes Sobre las maldiciones Hay maldiciones de Ahor Arar Kalal Helel Etcétera Etcétera Romper todo eso En el nombre de Yahshua Mashiach Ahora Este próximo sábado En Shabbat A las 4 de la tarde Voy a hablar de Dudas y angustias Miedos y angustias Perdón Miedos y angustias Bueno Ahora ¿Qué tiene una persona? ¿Qué le caracteriza a una persona Que tiene un pensamiento? Una emoción negativa Dudas y miedos Todo el tiempo va a tener dudas y miedos Y eso da frustración Frustraciones que no deben demandar sobre tu vida Porque las personas viven en una ansiedad crónica Y en una depresión crónica Porque no manda Yahweh Manda el diablo Por obedecer otros mandamientos Que no son los del todopoderoso Entonces las dudas Las dudas y los miedos Dan frustraciones Que no deben mandar sobre tu vida Hay personas que están tan acostumbradas a su enfermedad Y dicen Mi enfermedad Y eso ya hemos platicado No es correcto Hay que decir Esta enfermedad Quiero que se vaya Quiero ir a que oren por mi Quiero que alguien ore por mi Y me bendiga Y quiero cumplir los mandamientos de todopoderoso Para eso el eterno ha puesto siervos Para que atendamos a las personas con mucho gusto En el nombre de Yahshua Mashiach Rompemos las mandiciones Porque se echan fuera los demonios En el nombre de Yahshua Mashiach Entonces que necesitamos hacer Los que estamos ya crecidos en la Torah O al menos ya conocemos algo de la Torah Necesitamos ser cada día más cadosh Eso se llama santificación Y recuerda que eso lo da el Ruaj HaKodis Somos salvos por la sangre de Yahshua Hamashiach Pero la santificación la da el Ruaj HaKodis Entonces si tú todo el tiempo oras Verás como te habla el Ruaj HaKodis Tenemos que tener pensamientos positivos Eso ya lo hemos ministrado Y entonces saldrás adelante De cualquier cosa que venga Alguna prueba, tribulación, dificultad Eso es un resumen de varios temas Pero les voy a compartir otras cosas nuevas Ahora Piensa en lo que ya tienes Y no en lo que no tienes Piensa en lo que tienes Tienes salud, aprovechala Nunca te han operado de los ojos Qué bueno Nunca te han operado de otra cosa Qué bueno Está sano, aprovecha Piensa en lo que ya tienes Y no pienses en lo que te hace falta Mejor piensa en lo que ya tienes Y valóralo Y el Eterno te dará otras cosas más Por eso nuestra cita de hoy Es segunda de Corintios 8.12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene Entonces yo empecé la congregación Cuarenta sillas Se llenaron primero cuatro sillas Después diez Después treinta Después las cuarenta Y ya no cabíamos Después se quedaban personas paradas Que ya eran hermanos Paradas Hasta atrás Ya Después teníamos que abrir el zaguán Y en la banqueta Así fue Créanmelo Después ya les dije Tuve que rentar un salón Chiquito De ciento cuarenta personas Se llenó Después llené otro Renté otro salón De cuatrocientas personas Se llenó Empecé a aclamar Y el Eterno me dio este lugar Nos dio este lugar Tú estás acá Disfrútalo Piensa en lo que ya tienes Y no en lo que no tienes El Eterno te lo dará Él da Él abrió el mar rojo Cuando ya estaban Los israelitas Nuestros padres A punto de ser alcanzados Por los egipcios Pero el Eterno no iba a permitir eso Por eso el mandó fuego De su bendito espíritu Y detuvo al faraón Y su ejército Y después Se separa el Ruajacodes Pero el Eterno con su inmenso poder Sopló el mismo Ruajacodes Y abre el mar Y pasaron nuestros padres Y los egipcios se ahogaron Bendito es el abacados Que nos libra de los perversos Ahora Atención ¿Qué se necesita para hacer todo? Voluntad dispuesta Tu voluntad dispuesta Te voy a decir entre tantas cosas Que puede ser Amado hermano Amada hermana Amados hermanos En todo el mundo Voy a iniciar este mes Como el Eterno manda Es el último mes Hebreo de este año Para que así Cuando venga el próximo Ruajacodes Será Ruajacana Según la Torah Éxodo 12 Verso 2 No según mandamientos de hombres Sino Éxodo 12 Verso 2 Y entonces Iniciará el año Y el conteo para Pesach Que es libertad Pesach Libertad Vivir como pan Sin levadura Sin pecado Sin hipocresía Bikurín Dar mis primeros frutos Más frutos al Eterno Nuestros frutos Primeros de arrepentimiento Ya los dimos Ahora nos toca A los que ya sabemos Torah Estamos ya santificándonos Para acabo de Yahshua Mashiach Para gloria de Yahshua Mashiach Lo digo Es dar frutos En almas En almas Llevar almas A los pies de Yahshua Mashiach Desea yo el día sábado En Shabbat Que para mí es una alegría Ver almas restauradas Familias restauradas Jóvenes que dejaron la droga Que dejaron el alcohol Que dejaron la pornografía Que dejaron la bisexualidad Que dejaron la homosexualidad Que dejaron otros vicios Y pecados horrorosos Ante los ojos del Todopoderoso Esa es la mayor alegría Esa es la mayor alegría Como médico Dar una receta Que un enfermo se sane Lo sana Yahshua Es hermoso Pero ver un alma salva Uff Eso no tiene precio No tiene precio Entonces Todos los que ya estamos crecidos Hacer un compromiso De iniciar este mes Hermoso Rosjodes Inicio de mes La luna Refleja la luz del sol Y va a ir creciendo Creciendo Y creciendo la luna Hasta llegar a ser Una luna grande Bendito Esa es la luna llena Después decrece No quiere decir Que nosotros Vayamos a decrecer No Sino que siempre Estemos reflejando La luz del sol Y el sol En este caso Según Malaquías Malají 4 Verso 2 Nacerá el sol De justicia Quien es Yahshua Mashiach Ahora Cada quien En su trabajo Secular Fuera de Shabbat O en el ministerio Dentro de la Keilah Dar Todo lo que el eterno Nos ha dado Valga la redundancia O sea Tú debes de estar Aquí Ahí Ahí Donde está el cuerpo De Mashiach Ya dije que esto No es una cantina No es eso Es una congregación Aquí venimos Los santos A adorar Ese es un Mishkan Venimos los santos A adorar al Todopoderoso A darle gracias Por eso cantamos Danzamos Prendemos el incienso Yo prendo el incienso De representación De la Keilah O el anciano Que esté en turno Cuando yo no estoy Entonces A ver Que va a pasar Con tu conciencia Si tú cumples Todos los mandamientos Entonces te alineas Con el eterno Cuando empezaron Los Los conocedores De la física A estudiar Por qué lado Tendría que salir Un cohete Se acuerdan De los apolos Apolo 8 9 Etcétera Etcétera Porque hay un espacio Especial Para que salgan Los apolos O sea Los cohetes No pueden lanzar Un cohete Nada más Los que van A la estación Espacial Ya hablamos De eso Pero hay un espacio Donde la Gravedad No es tanta Y entonces Yashua Y entonces Es como buscar El lugar Correcto Para alinearse Con el Todopoderoso Por los méritos ¿Qué pide Yashua? Si me amáis Guardad ¿Qué? Mis mandamientos Entonces Entonces Si le amamos Estamos alineados Como si fuera En ese espacio Donde pasan Los cohetes Hacia Valga La Regulancia Del espacio Entonces Nuestra Conciencia Está alineada Viene La confianza Betoaj En hebreo Le da confianza En Yashua Mashiach Y por lo tanto Cuando tú Oras Y viene una Respuesta El eterno Te da Confianza A ti mismo Piensa Y actúa Tú tienes que Tener confianza En ti mismo Pero ¿Cómo vas a tener Confianza si pecas? No, tú ya no debes De pecar Porque eres un santo Ya no pecas Perdón Porque eres un santo Y tú que estás Conociendo tu oras Ya no debes de pecar Para que te vuelas Un kadosh Kadosh quiere decir Santo Santo quiere decir Apartado Para Dios Para Elohim Para Yahweh Yashua Mashiach Entonces Tu conciencia Si alinea Con el Todopoderoso Tienes confianza En ti mismo Alguien que toma Algo que no es suyo Es un ladrón ¿Sí o no? Tendrá confianza En el mismo Ni en su sombra Confía Dice en la Biblia No hay paz Para el impío No hay paz Para el pecador No hay paz Porque no confía Si una banda Delincuentes Se pone de acuerdo Para asaltar un banco O cualquier otra cosa Pues es un ejemplo Jamás tendrán Confianza Si cuatro asaltaron Un banco Jamás tendrán Confianza Este con este Este con este Este con este Nunca Nunca O tendrás Tú no pues Pero tendrán confianza Ellos entre sí Jamás Ahora para ellos mismos Por eso muchos Acaban Mishugim Locos Por lo tanto Nosotros no tenemos Que tomar algo Que no sea nuestro Tenemos que ser honrados Puros Pulcros Sencillos Santos Santos Siguiendo los mandamientos Del Todopoderoso Se nota eso A leguas A kilómetros Cuando una persona No tiene confianza En sí mismo Y esas a veces No son fobias Es que la persona Hace algo A escondidas Y entonces No tiene confianza En sí mismo Son atormentados Por demonios Todas esas personas Y no las critico Las invitamos A que vengan acá Y reciban liberación En Yashua Hamashiach Y guarden los mandamientos Porque aquí hay muchos Santos y santas Y allá también ya De la congregación Gozo y Paz No puedo hablar De otras congregaciones Porque no sé cómo se administra Pero aquí se administra Torah Disciplina Santidad Sobre todo Ahora Todo esto que yo he explicado Hasta ahora Tiene que ver Con la manera de pensar Si nuestra manera de pensar Es limpia Pura Blanca ¿Cómo van a ser Las vestimentas De los santos En los shamanes En los cielos? Blancas La blancura Significa pureza Blanca Por eso las vestimentas De los cuanín De los levitas Blanca Ahora Atención Los pensamientos Se convierten En realidad Sean buenos O malos Por eso Yashua Vuelvo a repetir Los pensamientos Se convierten En realidad Sean buenos O malos Por eso Yashua Dice que De los malos Pensamientos Salen los homicidios Los adulterios La fornicación Etcétera Porque esa persona Nunca está Ni alineado Con Yashua Aunque haya venido Aquí a la congregación O haya recibido Clases de Torah O haya entrado Dice que A los pactos Nunca estuvo Alineado Siempre quiso Mandar el cuete Por otro lado Sus oraciones Rebotaban En el techo De acá Y de su casa Entonces Los pensamientos Se convierten En realidad Sean buenos O malos Tengamos siempre Pensamientos buenos Y si te viene Un pensamiento Malo Deséchalo Y vas a ver Cómo creciendo En santificación Vendrá algún Pensamiento Y tú Disciernes Que ese pensamiento No es tuyo Porque tú Confías en ti mismo Que no le vas a fallar Al eterno Y confías Lógico Primero en el Todopoderoso Pero es hermoso Tener confianza En uno mismo Hermanos Es algo que quería Tocar desde hace Mucho tiempo Si yo preguntara A nivel general Salimos a la que Tiene usted confianza En sí mismo No El miedo Las angustias De que voy a tratar El Shabbat A las cuatro de la tarde Son no tener Confianza En el Todopoderoso Pero sabes El 99.9% Consiste en tener No tener confianza En sí mismo Te voy a poner Un ejemplo He dicho Y ministrado En Shabbat pasado No quiero tratar Más esto Pero es Ser tu propio patrón Pero no Depender mejor De un patrón No Sé tu propio patrón Has tenido miedo Y eso quiere decir Que no confías En ti mismo Que eres capaz De hacerlo Lógico Con la ayuda De Yahweh Tan sencillo ¿Quién entendió? No No te sientes Capaz Entonces No tienes confianza En ti mismo Pero en primer lugar No tienes confianza En el Todopoderoso Que es lo más grave Ahora Repito por cuarta vez Los pensamientos Se convierten En realidad Sean buenos O malos Por eso es como Se dan los milagros Por eso es como Se dan los milagros Cuando una persona No ha recibido Un milagro Generalmente Es Escucha Porque no tiene Confianza en sí mismo Porque es doble cara Es hipócrita Etcétera Entonces Nunca va a tener Porque no tiene Confianza No tiene Confianza En sí mismo Este Yo creo que después Voy a darles Un tema más grande Sobre tener Confianza en sí mismo Pero bueno Ahora Claro que nuestros Pensamientos Todos deben de ser Bueno Porque los Pensamientos Malos Según Yahshua El Todopoderoso Llevan a Perdición Ahora Es como Ya dije Se vuelven Acciones Entonces tú Tienes que actuar Dirigido por una Emoción buena Que vino de un Pensamiento Bueno Pensamiento Emoción Acción Pensamiento Emoción Acción Repitan eso Ahora tú no Piensas Automáticamente No hay eso No existe Son los dones Del Oaxacodes Que nos avisan Las cosas Entonces A ver Piensa Analiza Estudia la situación Cuando tengas alguna Dificultad Cualquiera que sea Y lógico En santidad Consultando con el Todopoderoso Todo saldrá bien Vuelvo a repetir Tú debes de pensar Y analizar las cosas Siempre en Yahshua Mashiach Ahora Mucha atención A lo que voy a decir Analiza Si lo que Heredaste Como tradición Es correcto Ante los ojos Del Todopoderoso Mucha atención Porque yo sé Que están conectados Muchos nuevecitos Y aquí tengo Tenemos muchos nuevecitos De invitados A muchos ya los atendí Otros al ratito Entonces A ver Analiza A ver Yo dije Que primero es pensar Entonces vamos a analizar Vamos a pensar Si lo que heredamos Como tradiciones Es lo correcto Ante los ojos Del Todopoderoso Voy a hacer preguntas Y ustedes contesten Por favor ¿Será correcto Guardar el domingo Como día de adoración? No No Entonces si tú lo recibiste Como tradición Porque tradición Viene de la palabra Tradiere De latín Es pasar de mano a mano Como ayudándose así Pero no Eso es para perdición ¿Será correcto ¿Será correcto Guardar la Navidad Ante los ojos De Yahshua? No ¿Será correcto Adulterar? No ¿Fornicar? No ¿Será correcto Robar? No ¿Será correcto Ser un hipócrita? No Muchos recibieron Lecciones así Y muchos otros Recibieron lecciones De tradiciones Que no eran correctas Ante los ojos Del Todopoderoso Entonces No pienses Tan sencillamente En decir Bueno pues esto Yo lo recibí Nací en esta religión Y ahí me muero No Tienes raciocinio Y el Eterno Te va a demandar Ese raciocinio Que te dio Hay muchos Que heredaron De sus padres Las maldiciones Me refiero No maldiciones De otro tipo Sino maldiciones De este tipo Eres un tonto Eres un necio No sirves para nada Eres un inútil No naciste para estudiar No sabes No te aprendes Ni una matemática O sea matemáticas Y muchos No confían En sí mismos Porque tienen Esa maldición De tradición Por tradición Así el papá El abuelo Le decía al papá Así El bisabuelo El tatarabuelo Etcétera Y vino hasta los hijos De los hijos Entonces a ver Si tú piensas Soy un tonto O todo lo he hecho A perder Porque hay gente Que tiene eso O dicen Porque hay alguna Creencia muy fuerte En todo el mundo Yo tengo mala suerte Y la contagio Vas a contagiar A una mosca Pero a mí no O a los incrédulos Pero a mí no O sea puedes contagiar A la gente Que no crea En Yahshua Jamashia Ni guarda los mandamientos Entonces quítense Los que me estén Escuchando Con ese problema El hecho De que todo Lo he hecho A perder Quítate la vergüenza La pena Por ejemplo Cuando yo pregunte Algo Contesten Alcen la mano Etcétera Porque eso está Indicando Que no confías En ti mismo Qué grave Es algo grave No confías En ti mismo Y tú tienes que confiar En ti mismo Hermano Hermana Porque tienes Al Todopoderoso A tu lado Bendito Y el Ruajacodes Tú le conociste Como Espíritu Santo Pero los salvos Tenemos el Ruajacodes En nuestro ser En nuestra alma Entonces quítate Soy un tonto No sirvo para nada Etcétera Etcétera Por eso No te has atrevido A Y piensa ahí Lo que Hacer esto Hacer el otro Aquí Y allá Más para allá Más para acá Etcétera Etcétera Por eso no te has atrevido Porque no confías En ti mismo En Yahshua Es lo más importante Lógico Pero si no tienes Confianza en ti mismo No puedes hacer nada Tampoco Ahora Si tú insistes En que eres Un tonto O que todo lo echas A perder O te da vergüenza De todo Entonces Ese pensamiento ¿Qué se va a hacer? Según lo que ya aprendimos Ahorita Realidad Se va a hacer realidad Se va a hacer realidad Porque ya tienes Una emoción Tienes un conflicto Ahí De no poder Muchas enfermedades Todavía lo veo Como médico Muchas enfermedades Son por estos problemas No tener confianza En sí mismo Y viene la autodestrucción Con una Con un hipertiroidismo O un hipotiroidismo Eso ya lo expliqué En las enfermedades Por no tener Confianza en sí mismo Entonces Si confiamos En todo poder Estamos alineados Con el todo poder Entonces tenemos Confianza en nosotros mismos Y todo Lo podemos hacer Con la ayuda De Yahshua Mashiach No permitas Que un demonio Lógico Mentiroso Te meta La idea Que eres un tonto Y que no sirves Para nada Que todo lo dices A perder Y que contagias La mala suerte Etcétera Porque eso es hechicería Eso es pensar En cosas raras Y tú tienes que tener La Biblia Siempre adelante De tus ojos Ahora Esto que yo expliqué Para los adultos Se da en los Niños Pero en otra forma A ver Voy a explicar otra vez El hecho de decir Soy un tonto No sirvo para nada Todo el hecho A perder No y si me levanto Y me ven los hermanos Etcétera 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 A ver En los niños Se dan como berrinches Lo que has conseguido Como berrinches En los niños ¿Qué es eso? A ver Vamos a analizar Que es un berrinche Son respuestas Desmedidas Con la realidad Son respuestas Desmedidas Con la realidad Eso se llama berrinche Y eso es lo que Los adultos Hacen Sin que se den cuenta Consigo mismo Y tú dirás Pero no es lo mismo No si es lo mismo En la Vaya para los que No han estudiado Y lo digo con amor Y con respeto Cosas de psicología Y demás Pero sobre todo La Biblia Entonces Al no tener Confianza En ti mismo Haces un berrinche Interior No vas a patalear Como un chamaco Y a escupir Y esas cosas No Pero si vas Vas a aparentar Ser un inútil Que no sirves Para nada Oye ¿No te gustaría Ir a la escuelita Enseñarnos? No No sé Es un berrinche No confías O a lo mejor Eres flojo O no quieres Cooperar Con las clases De la escuelita Yo tengo que estar acá Pero si me dijeran Da 10 clases De usted 10 clases A los niños Con gusto Doy 10 clases A los niños Y tener confianza En que vamos A poder lograr La atención De los niños Con la ayuda De Yahshua Aleluya Aleluya Entonces A ver ¿Qué es un berrinche? Desmedido O sea Es algo Desmedido Con la realidad Y entonces En los adultos Se da como Una autojustificación Del autorrechazo Pero no es correcto Hacer eso hermanos A un niño Tiene un cuchillo Tú te das cuenta Le quitas algo Peligroso De las manos Y pega chillidos Y gritos Y algo que Es desmedido Con la realidad Y eso Lo hace igual El adulto Lo he visto Yo creo que Si ya millones No sé Entre acá Y el consultor Y demás En mi casa Etcétera Ahora Escuchen bien esto Los pensamientos Son una parte Muy Muy pequeña De la realidad A ver Esto anótenlo Y ahorita Les explico Por eso Quise que el servicio De Rosjodes Fuera a las seis Nos hace Más Falta Aprender más Y a las siete No me hubiera Dado tiempo De dar un tema En esta extensión Ahora Los pensamientos Son una parte Muy pequeña De la realidad Te explico Coronavirus Y si me da Y me muero Escuchen bien ¿Quién escucha? Para los que pensaban Que era vacilado Lo que yo dije Que no Esto todavía no es No Cuando sean las pestes Del Eterno Van a morir Millones En un día En medio día Un señor En la India Fue a ver al médico Le dice Tengo fiebre Me siento mal El médico Lo examinó Y dice No tiene usted nada Es un catarro común No es ese virus No es el coronavirus No, pero yo siento Que tengo el coronavirus No, no lo tiene usted No Pero es que yo siento Que lo tengo No, no lo tiene Su pensamiento Fuera de la realidad ¿Saben qué hizo? Se suicidó Para no contagiar A su familia Terrible Ahí están los resultados De toda esta Mafia Y propaganda Y demás Entonces escuchen Los pensamientos Son una parte Muy pequeña De la realidad Este señor Pensó más De la realidad Hizo su berrinche Se mató ¿Quién escuchó? Si pensabas Que algo sería difícil Al empezar A dedicarte A ello Vas a ver Que estabas equivocado Que no era tan difícil Que era Bien sencillo ¿Te ha pasado eso? Sí nos ha pasado ¿Para qué? O sea Ya mejor decir En Yahshua lo voy a lograr En Yahshua lo voy a lograr Por eso nos llenamos la boca Y decimos Todo lo puedo En Yahshua Me decía Que me fortalece Y te fortalece Para todo En espíritu En alma En cuerpo Para hacer cualquier cosa Esto se puede hablar ahorita Porque no es Shabbat Para hacer un negocio Para esto Para el otro Entonces No era como tú pensabas Como este pobre hombre Que se suicidó Y que es lamentable Pues No me estoy burlando de eso No No era como tú pensabas Todos los pensamientos Fuera de la realidad El pensamiento del niño Es Yo hago un berrinche Controlo a mi papá Como títere A mi mamá ¿Verdad? Etcétera Pero está Fuera de la realidad A ver El consejo es Desafiar tus pensamientos Con acciones Y exponiéndote a cosas Que normalmente evitarías Voy a explicar esto El consejo es entonces A ver Tú vas a desafiar Tus pensamientos Estoy hablando A los santos A las santas Tú vas a desafiar Tus pensamientos Con acciones Y exponiéndote a cosas Que normalmente evitarías Ejemplo Las fobias La fobia es un pensamiento Y la fobia Ha causado tantos problemas En tantas personas Que la mayoría de la gente Ya toma psicotrópicos Que son medicamentos Para enfermos mentales Y lo digo con amor Y respeto O sea Está tomando una tableta Que no le corresponde A él Está fuera de la realidad Esa tableta Esa tableta Se maquiló Por así decirlo Para personas Que tienen alucinaciones Auditivas Las olfativas De las que ya hablé Está el tema De las alucinaciones No para una persona Que se puso nervioso Porque iba en un elevador ¿Quién entendió? Su pensamiento Es la fobia La realidad Es eso Está desrealizado Y entonces va Y si no lo consigue En el mercado negro Si no se lo da El médico No, usted no necesita eso Y va Y de toda manera Lo consigue El mundo está así hermanos Por eso les decía yo Que los psicotrópicos Y tantas cosas Los antidepresivos Se están vendiendo más Que los antibióticos Y más Que en cualquier otra época De los últimos años O sea De los últimos años Más bien Entonces A ver Exponerse a algo Que tú tenías miedo No vas a ir a ver A ver películas de terror Eso no Nosotros no lo hacemos Pero tú tenías miedo A hablar en público Lo vas a hacer Tú tenías miedo De estar detrás De un mostrador Lo vas a hacer Tú tenías miedo De iniciar tu propio negocio Lo vas a hacer Era tu fobia Y no te dabas cuenta Que el demonio Te tenía agarrado por ahí Vas a desafiar Tus pensamientos De miedo Con acciones En fe En Yashua HaMashiach Te vas a exponer A eso O sea No me estoy exponiendo Que te vas a exponer A un peligro No Te vas a exponer A eso Los enfermitos De trastorno Obsesivo Compulsivo Sufren mucho Yo no sé Si tú has visto Yo he visto Miles de miles De miles De casos Y si esta botella Está contaminada Y si tomo de ella Pero tengo mucha sed ¿Cómo le hago? Y esto Pero si está contaminada Le agarro Se lavan las manos Cuarenta veces al día O sea No me estoy burlando Lo digo con amor Y respeto Fobia Miedo Que pone el enemigo Entonces Bueno no quiero Extenderme en esto Pero Pero hay que Se rompe eso En Yashua Si se alinea Si se alinea Un enfermo Con trastorno Obsesivo Compulsivo En Yashua Se quita todo eso No hay medicinas Para el trastorno Obsesivo Compulsivo En los libros De medicina Dice esta medicina Es para el trastorno Obsesivo Compulsivo Esta medicina Está a mí Para este No es cierto Eso no actúa Actúa como placebos Y muchas veces Si cambian un poquito Los mediadores químicos Pero hasta ahí Nada más Ya les he explicado Lo que es un placebo No Son tabletas de azúcar Alguien llega con un dolor Es que me siento así Tómese esta tableta Es azúcar Se la toma En dos segundos ¿Cómo se siente? Ya mejor Pero si todavía no se absorbe ¿Quién entendió? Ese es el placebo No me estoy burlando O sea Por eso se hacen mediciones Siempre cuando se le da Un son medicamentos Se compara con la respuesta Del placebo Tú te vas a estar Tú te vas a enfrentar Pues Para que no se oiga Como exponer Tú te vas a enfrentar A cosas que tenías miedo ¿De acuerdo? ¿Quién va entendiendo? Tenías miedo Y si le hablo Y no se arrepiente Tú háblale Y el eterno va a tocar Tú no le vas a convencer Si se va a arrepentir Y si se va a salvar Creyendo en Yahshua Mashiach Tú háblale Miedo Paralizados por el miedo Como el cervatillo Cuando los cazadores malvados Porque la creación del eterno Hay que respetarla Y bendecirla Apuntan con un rifle Para matar a un pobre cervatillo El cervatillo Libera tanta adrenalina Que se queda paralizado Tú Ahora lo voy a hacer personal Hazlo personal Pero no repitan Yo Ahora mejor repitan Yo Me voy a enfrentar A cosas que tenía miedo Y en el nombre de Yahshua Todo lo superaré Omen Y ya Ahora ¿Cómo se llama eso? Fe Creer Confiar Y obedecer Confiar Y tú vas a confiar En ti mismo Que lo puedes hacer Aleluya Cuando yo era maestro En la universidad Muchos alumnos temblaban Como yo temblé Pero yo decía No Yo lo voy a aprender Y lo voy a hacer Lógico En aquel tiempo Porque perdí las raíces Igual que ustedes Decía yo Pero yo decía En el nombre de Dios Lo voy a lograr Aleluya Cuanto más que conocemos Ya su bendito nombre Y había Muchachos que decían No No Yo para ser cirujano No 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 Tal vez no nacieron Para eso Pero muchos estoy seguro Que fue el miedo Lo que los El diablo Los Los hizo como quiso Tú no permitas eso No tengas pensamientos negativos Actúa Como dicta Yashua Gamashiach Y no el diablo Ni tampoco Con nuestra propia opinión Siempre dependamos Todos los santos Del todopoderoso Después dirás Si pude Pero no va a ser orgullo Recuerda que hay una autoestima Que no es ego Tú te tienes que estimar Porque si no ¿Cómo vas a estimar a los demás? ¿Cómo vas a amar a los hermanos? ¿Te amarás? ¿Amarás a tu prójimo como a ti? Mismo Eso se llama autoestima Eso no tiene nada que ver Nada con el ego Lo vamos a profundizar Entonces cuando Pero como no lo hice Hace nueve años ¿Por qué fui tan miedoso? Y no era tan difícil ¡Aleluya! Si Se ve que está llegando el tema Yo lo sé El bajaco Me lo dice al corazón Aquí Y allá Y que bueno De eso se trata Empezar bien el mes Y después el año hebreo Y esperar a Yahshua Ahora Si tú te mantienes inactivo Tendrás más dudas Y miedos Estás Todavía Porque de eso se trata Esta fiesta también Por eso leemos el Salmo 81 Estás en Egipto No quieres salir De la cobertura del faro No me estoy refiriendo Nada más a los que tienen patrón No Mil cosas Que tienes miedo Estás Bajo las alas del diablo No bajo el talí de Yahshua Sal de ahí ¿Quién entendió? ¿Si se entendió? Si te mantienes inactivo Tendrás más dudas Y miedos A ver Repitan conmigo Si yo Me mantengo inactivo Tendré más dudas Y más miedos Prefiero seguir a Yahshua Alinearme con el Todopoderoso Omen ve omen Entonces si actúas Aumenta tu confianza Lo pude hacer Es como las hermanas Que son nada más de casa Y la primera vez Se les quemó el arroz ¿Qué? ¿Por eso abandonaron ustedes Hacer arroz? No Este salió como chapopote El siguiente Tiene que salir mejor Y salió mejor Y salió mejor Y salió mejor Y después pusiste Tu cocina ¿Cómo le llaman? Aquí en México Cocina económica Un restaurancito Donde se vende Y ahora vendes Lo que quieres ¿Es así o no? Hay una hermana Que vende aquí Unas hamburguesas No Son semitas Se llaman aquí en México Bueno me platicaron Tengo que ir a probar De este tamaño A ver si mis manos Me llegan pues Entonces Ella no creo que haya Hicho la primer semita Con éxito No A lo mejor se le olvidó El aguacate Y estaba todo negro Oxidado Y yo No pero como le voy a poner Este aguacate Un ejemplo A todos nos ha pasado A todos A todos Siempre hay un pánico escénico Siempre Pero eso se quita O sea los Hasta los actores Los cantantes Los conferencistas Etcétera Etcétera Tener un público Enfrente La persona se pone nerviosa Etcétera Después Se consagra uno En Yahshua Y hay gente Que aunque no se consagre Lo tiene Pero no tiene la salvación Y entonces Ya no El público Domina Al conferencista Sino el conferencista Domina al público Se entiende Se entiende Es como aquel que canta En el mundo No me refiero Cantantes Tenores Gente que canta Algo que valga la pena No mamarrachadas O sea Tenían pánico escénico Y después Pues todo mundo Se pone así Les aplaude Hasta se ponen de pie No sé cuántas horas Es increíble ¿No? Como en el mundo Hacen eso Pero en fin Entonces Tú atrévete Y después dirás Si pude Y entonces Tendrás Canto De victoria En tus labios En Yahshua Hamashiach Pero si tú Te mantienes inactivo Vas a seguir Con más miedo Y con más dudas Al rato Hasta la abuelita Que se fue Te va a venir A agarrar Perdón Los pies Es un decir Vas a tener miedo Hasta por eso Si actúas Aumenta tu fe Tu confianza Eso es fe Creer Confiar Y humedecer Fe Es creer Confiar ¿Y qué? Obedecer Entonces actúa Más allá De tus pensamientos Cotidianos Es algo que te quiero Aconsegar En lo personal Yo actúo Más allá De mis pensamientos Cotidianos Tengo que hacerlo ¿Y cómo se logra eso? Empieza el Bájaco Desablarnos A través De los pensamientos Eso lo ministré Hace 15 días Actúa más allá De tus pensamientos Cotidianos Todos nos tenemos Que levantar Vamos al baño Nos bañamos Etcétera Después nos Desayunamos Nos cepillamos Los dientes O si ayunamos Etcétera Según Esos son pensamientos Cotidianos Tengo que ir aquí No Tú tienes que ir más allá De los pensamientos Cotidianos Piensa cosas Cosas grandes Y esto no es una secta De la prosperidad El eterno Quiere que hagamos Cosas grandes Cosas mayores Harán ¿A qué se refería? Ponerle una mano A un manco No, nosotros no somos El creador Se estaba refiriendo Al número De almas No se hace ahora A través de internet Pero la gloria Es para él No para nosotros Aleluya Entonces actúa Más allá De tus pensamientos Cotidianos Ahora atención Ocupados No tenemos tiempo Para nada más Estamos ocupados Alineados en Yahshua En nuestro trabajo secular Cumpliendo con la bendita Keilah Cumpliendo con la familia Cumpliendo con el trabajo secular Etcétera, etcétera Entonces no hay tiempo Para nada más Entonces no tenemos Pensamientos negativos Por lo tanto Viene algo Como respuesta Ya no te quejarás tanto De cosas que no valen la pena No tengo esto No tengo el otro Recuerda la cita Ya no te vas a quejar De cosas que no valen la pena Ahora atención Veías tu camino Por recorrer Largo Difícil Y empinado Anoten eso Les va a servir Ayúdame a ministrar Después otras almas Tú veías tu camino Largo Difícil Y empinado Para los que están Estudiando una carrera Y están iniciando Una carrera profesional Si tú piensas Que es largo Después vas a decir Pero ya pasó Y después te vas a ver Un viejo como yo Gracias al eterno ¿Verdad? Que vas a decir Sin No sé Cuarenta y tantos años Sin casi cincuenta De ser médico Aleluya No pienses que es largo Vas a ver como la vida Se pasa rápido Difícil menos En Yahshua No pasa nada Y empinado No está empinado Vas a ver que vas de bajada Con Yahshua Me refiero en el sentido De que va a ser más ligero Tu caminar Pero viviendo en pecado Sí que se vuelve difícil Entonces a ver Tú ya te decidiste a actuar Estoy hablando Con fe En los kadoshin En los santos Tú ya te decidiste a actuar Entonces ya no vas a ver Tu 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 camino Lo que tengas que hacer Largo Difícil Y empinado Lo vas a ver Corto Muy corto Fácil Y plano O de bajada En Yahshua O sea Bendito es Él Tus piernas No empezarán a caminar Al menos Que tú quieras Me estoy refiriendo Tus piernas Para actuar Para actuar A ver Tienen la cita todavía Segunda de Corintios 8.12 Porque si primero Hay la voluntad dispuesta Tú tienes que tener La voluntad Confianza en Yahshua Alineado en Yahshua Y confiando en ti Que eres capaz Tú no eres un tonto Ni una tonta Tú eres inteligente Y ya ministré ¿Qué es eso? ¿No? Ahora Tú tienes Confianza en ti Tú lo vas a lograr Porque tienes Confianza en Yahshua Estoy hablando De los creyentes ¿Qué tienes que hacer Con tus piernas? Darles la orden A caminar Las manos A caminar A hacer cosas buenas Voy a poner Esto en negocio Y en el nombre de Yahshua Me va a ir bien Y te va bien Porque tu pensamiento Es una emoción Después Y se vuelve Una acción Y resultó el negocio Y no pasó nada Estuviste trabajando Con un patrón Que te trata De la patada Al menos Si hablamos en la casa O sea Te trata muy mal Gruñón No te paga tiempo Siempre está Quejándose de ti Etcétera ¿Por qué no lo hice Hace treinta años? No Mejor de una vez Dales la orden Empieza a caminar De una vez Si quieres llegar A un lado Tienes que actuar Ahora Los pensamientos negativos No son productivos Actúa Trabaja con lo que tienes Ya lo leímos Aquí en la Biblia No esperes Que las cosas Sucedan Por magia Nada sucede Por magia Hay que trabajar Y fuerte En el nombre de Yahshua De la nada No va a salir prosperidad De ninguna parte Ni en salud Tienes que hacer ejercicio Tienes que comer sanamente No entrarle tanto A la grasa kosher Aunque sea kosher Aunque sea limpia No Ni al picante Etcétera Etcétera Tienes que poner De tu parte Entonces A ver No crees que va a suceder Como magia O que va a salir de la nada No Tienes que actuar La nada No hará No hará El trabajo Que me toca hacer a mí La nada No hará El trabajo Que te toca hacer a ti Porque eso no existe Tenemos que trabajar En Yahshua Trabajar en lo secular Trabajar Para aprender Torah Aprendiendo Desvelándose Poniendo una vela O una lámpara Estudiando Ahora ya le entendí Si esto está Si está hermoso Ya le entendí Aleluya Ahora La mayoría Quiere inclusive Razonar los milagros Es algo que también Quería tratar con ustedes Como congregación Amados hermanos Hermanas de Gozo Y Paz Local y Mundial La mayoría Quiere razonar Los milagros Por eso No se dan Los milagros En ti Porque quieres Razonarlos Por eso Ya Shohamashia Dice Si tienes fe Se ha hecho Según tu fe Se ha hecho Confiar en él Según tu fe Muchos han querido Razonar los milagros Los milagros No se razonan Son milagros Nezin quiere decir Sobre de Esta dimensión Más allá de El culto A Yashua Es el que Tiene que ser Razonado Nuestro culto Racional Vamos a Romanos 12.1 Por amor A los nuevecitos Romanos 12.1 Bendito es el Abacados Romanos 12.1 Entonces Piensa Si lo que heredaste Por tradición Es bueno Ante los ojos Del todopoderoso Piensa Pero no le estoy Hablando nada más A los que todavía Son católicos O cristianos No, 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 no Te estoy hablando A ti como un mesiánico Piensa si que lo heredaste Heredaste el miedo De tu papá No estoy criticando A tu papá A lo mejor ya murió Y te bendigo a ti Etcétera No Pero a lo mejor Tu papá era miedoso No, pero si hago esto Me va a ir mal Si hago este negocio No, no, no Tú heredaste eso Ese miedo Esa inseguridad Esa falta de confianza Y por eso Resustaste igual Que tu papá Rompe esa maldición En el hombre Yashua Mashiach Romanos 12 1 dice Así que hermanos Os ruego por las misericordias Lo estoy leyendo así De Elohim Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable A Elohim Que es vuestro culto racional Entonces una persona Que tiene culto Culto es venir a adorar a Yahweh Al todopoderoso Racional dice Si dice en mi Biblia No te hagas imágenes Pues no tiene que haber imágenes Está en la Biblia o no No te harás imágenes Pues no No hay imágenes acá No hay nada No hay imágenes Aleluya Pero una persona Que quieren en contra De los mandamientos Del todopoderoso Poderoso Si que tiene problemas En todo En su salud En su matrimonio En sus negocios Con la educación Con la educación De los hijos Uff Terrible No Por eso queremos Que la gente Este bendecida Y protegida No estoy criticando A nadie Los patriarcas De Israel Abraham Y Zayacob También tuvieron Sus dudas Y sus miedos Pero todo lo superaron Porque confiaron En el Eterno La diferencia Es que actuaron ¿Tú crees Que Abraham Cuando recibió La noticia Sal de tu tierra Lej lejá Sal de tu tierra De tu parentela ¿Qué habrá pensado? Un segundo Yo te lo aseguro Que un segundo Cuando menos Pensó Y si Cuando menos Un segundo Porque santo 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 Cadós 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 Solamente es el Eterno Y cuando se lo Platicó a su esposa Fíjate Sara Que nos vamos De acá Perfecto Muy bien Sí Un segundo Un segundo Una milésima De segundo Pues si quieres Sara dijo ¿Y? Puntos suspensivos ¿Sí o no? ¿O estoy loco? ¿Sí o no? Claro que fue así Somos humanos El único Todopoderoso Es Yahweh ¿Quién es Yahshua Mashiach? Tuvieron sus dudas Y sus miedos La diferencia Es que actuaron Dijeron ¿Tuvieron unos segundos? No sé No No, no está mal Yo voy a obedecer Rápido Ya Vamos La diferencia Es que actuaron Haz la diferencia Hago la diferencia Y que yo siga Haciendo más diferencia Entonces ¿Hacia dónde Era el camino De Abraham? Abraham Desconocía Muchas cosas Era desconocido Para él Muchas cosas Pero tuvo fe Y actuó Ahora somos testigos Nosotros De la grandeza De Abraham Abinu Nosotros somos Testigos No estoy idolatrando Abraham Nosotros somos testigos De la grandeza De ese gran hombre Que siguió a Yahweh En obediencia Por eso es el padre De las naciones Abraham Isaac Jacob El padre De las naciones Abraham Entonces Ellos Se preocuparon También ¿Tú crees que Cuando venía Esaba a buscar A Jacob Y tenía Toda su familia Jacob estaba Riendose Ya lo vimos En las parashot Dividió El campamento En dos Rápido ¿Sí o no? ¿Qué hizo ahí? Él dudó Yo no lo estoy Criticando No estoy criticando La memoria De Jacob Hizo bien Ellos se preocuparon Pelearon Batallaron Pero sobre todo Se alinearon A la voluntad Del todopoderoso Siempre Y por eso es Abraham Isaac Y Jacob Ahora si se piensa Y no se actúa No sirve de nada Sigue pensando A ver cuando pones Tu negocio Ya nos saludaremos Entonces Después Viene Yahshua pronto Pero es un decir A lo mejor Después tú ya Vas a andar también Con tu bastón Y yo a lo mejor No sé O ya soy un malaje Etcétera ¿Qué pasó? Yo sigo con mi patrón Todavía Roy Nunca actuaste Te estuve enseñando Nunca actuaste Pero es buena gente Mi patrón Y además Ya es el hijo Del patrón El patrón ya murió Piensa Piensa El Bajaco Está hablando Crémelo Aleluya Si se piensa Y no se actúa No sirve de nada Ahora escucha Un pensamiento Positivo Esto si quiero Que lo No lo anoten Véanme por favor Porque esto está Para que te cimbres De la silla Un pensamiento Positivo Es decir Un pensamiento En fe En Yahshua Predice El éxito Ahora anótenlo Por favor Un pensamiento Positivo Es decir En fe En Yahshua Mashiach Predice El éxito ¿Ya lo anotaron? Un pensamiento Positivo Es decir En fe En Yahshua Predice ¿Qué? Por favor Léanlo Todos fuerte Allá Keilah Mundial Amada Keilah Mundial Y todos acá Pero fuerte Con entusiasmo Amén Eso es verdad Ahora Voy terminando Pero no se levante nadie Un pensamiento Negativo No lo anoten Véanme tantito Un pensamiento Negativo No predice El fracaso Ahora anótenlo Por favor Hermanos Un pensamiento Negativo No predice El fracaso La gente Fracasa Cuando menos Se da cuenta El negocio Quebró Un pensamiento Negativo No predice El fracaso ¿Ya lo anotaron Todos? Lean esa parte Amén Cuando se da cuenta La persona Como fue cegada Por su incredulidad En Yahshua Y no tuvo confianza En sí mismo Ya debe aquí Dinero Allá Acá Allá Ya hipotecó La casa Hipotecó La otra casa Y vendió El carro Lo perdió Etcétera Etcétera Un pensamiento Negativo No predice El fracaso Pero un pensamiento Positivo En Yahshua Amashia Predice El éxito Porque es seguro Lean las dos frases Por favor Un pensamiento Positivo Amén Bendito Yahshua Amashia Ahora La gente cree Que va a triunfar Y de veras lo creen Y triunfan Es que Josué 1 Versos 7 y 8 Siempre yo Lo estoy recalcando Amada Keilah Porque ahí está La clave De muchas cosas Tendrás éxito Y suerte En todo lo que hagas Y todo Te saldrá bien Bendito Es el todo Él nos ama Él te ama Y perdón Por la expresión Si tú Estás amolado No es grosería Acá en México O sea Si no te va bien Es porque tú No has tomado La bendición Del eterno Pero ahí está Tú dices Y la sigues La idea hermanos Es actuar Más allá De nuestra condición Interna Haciendo las cosas Con lo que tenemos Pero más allá Teniendo fe En el Todopoderoso Yahshua dice Por los frutos Los conoceréis Es decir No eres Tus pensamientos Sino lo que haces Y los pensamientos Hacen que uno actúe Pero el eterno dice Por los frutos Los conoceréis A ver Estoy hablando De un hombre Que se diga profeta O que diga Que lleva muchas almas A los pies del Mashiach Yahshua Y esos son Sus pensamientos Pero de veras Llevar almas A Yahshua A los pies de Yahshua Porque si no vemos Frutos No creemos Tiene que haber frutos Porque Yahshua El Mashiach Dice Por los frutos No eres Tus pensamientos Sino lo que haces Lo que haces Refleja Tus pensamientos Porque esas son Tus emociones No me contradije Entonces tú piensas Viene una emoción Y esa es acción Si es buena Que bueno Debe ser buena Siempre Para los santos Lógico Pero la gente mala Piensa cosas malas Emociones malas Y lógico Acciones malas Entonces No eres Tus pensamientos Sino lo que haces Porque lo que haces Refleja Refleja tus emociones Y las emociones Reflejan tus pensamientos Si se entendió No se entendió Verdad Si se entendió Si o no Si eres muy inteligente Pero no actúas No sirve de nada Aunque seas muy inteligente Yo no estoy diciendo Que tú dices Que eres inteligente No No, no, no Yo estoy diciendo Que tú eres inteligente Entonces ¿Sabes por qué eres inteligente? Porque estás acá Y no en el carnaval Estás acá Por eso Estás en un lunes Fíjate Y es roscores Y estamos acá todos Por eso digo Que eres inteligente Lo estoy afirmando Igual allá Hermanos De la que Y la mundial De gozo y paz No estoy diciendo Que tú estás diciendo Que eres inteligente No Porque nadie Se tiene que vanagloriar Sino que otro Te dé la exaltación Eso dice Yashua Ahora Si eres inteligente Actúa Actúa Cuando te sientas desmotivado Piensa en todo este tema No hay éxito No hay alegría Gozo Etcétera Etcétera Sin que haya acción Si dijera yo Vienen las fiestas Del Todopoderoso Vayan cerrando Sotana Vienen las fiestas Pero no se distraigan Vienen las fiestas Del Todopoderoso Si Roe Y que vamos a hacer Nada No vamos a hacer nada Pero Roe Como que no vamos a hacer No No vamos a hacer nada Verías eso Como racional O irracional No escucho Irracional Vienen las fiestas Viene Pesaj Hermanos Viene Hamatzot Bikurin Uff Si Que vamos a hacer Roe Nada Vamos a hacer La fiesta En grande Vamos a hacer La fiesta En grande Porque Yahweh Es grande Aleluya 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 Ahora atención Fíjense muy bien Porque podemos danzar Toda la noche Pero es que hace falta Más enseñanza ¿Cómo sentiste La enseñanza De hoy De uno de los varones Que no sea el mismo A ver si ya tienen De las hermanas Mientras los varones Tienen confianza Aleluya Levantate hermana Habla con voz fuerte Pastos frescos Comida deliciosa Antes de iniciar el año Aleluya Jode Irene Aleluya Aunque no te veo hasta allá Pero te reconocí por tu voz ¿Alguno de los varones? Miedo No voy a penar a nadie Pero hay mucho miedo Se tiene que romper eso Después de esta plática Que fue suculenta Les voy a explicar Cómo hice este tema Yo estaba haciendo el tema Y empecé a oler Huele rico Y es que mi esposa Estaba haciendo unos manjares Ahí Unos panos No te estoy presumiendo Pero un Strider de manzana De este tamaño Estaba haciendo otro postre Estaba haciendo Digo Padre amador Eres bueno Das pastos verdes Pan para el rebaño Y nos das pan físico Bendito seas Así nació este tema Ahora Hay otras Hay varias cosas Que les quisiera yo decir Pero ya se me olvidó Con tantas cosas Que tengo en la cabeza A ver Lo que yo decía Vienen las fiestas A ver Si yo Yo como rued principal Para cabo de Para gloria No hacemos una fiestota Como las que hemos venido Haciendo Porque esa fiestota Representa Es la realidad Es una actualidad Entenda Es una actualidad Entenda Es una actualidad Ygeldos Gracias. Aprovechen esto Fue un manjar El día de hoy Si tú dices, no, fue una plática más Es que no te ha amanecido Lo siento por ti Pero los que somos salvos, exaltemos al Todopoderoso Aleluya Vamos a proyectar el rayo De luna No, nada de eso, verdad, porque me dicen que ya tienen Fotos y ya está, si, ven Después del corte Bueno, vamos a ponernos de pie Vamos a agradecerle al Eterno Les tenemos, ya salió el primer rayo de luna Miren que bonito Vamos bien El Eterno nos va llevando de la mano De la mano Bendito es tu nombre Abacadus Todagaba Abacadus Yahweh Sebaot En el nombre de su don Yashua Mashiach Abba Por este pan que viene del cielo Porque tenemos que actuar con lo que tenemos Y nos has dado inteligencia Nos has dado de tu bendito espíritu De tu bendito espíritu santo Para los nuevecitos De tu bendito Tenemos que aprovechar Que no seamos insensatos Todagaba Todagaba Yashua Nuestro Mashiach Omen De Omen Abacadus Vamos a un breve corte